¡Hola! 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 Yo soy Billy con Ip y hoy, 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 hoy es ese día del mes donde abrimos Ipsy y acaba de llegar, ¿qué día es hoy? 18, 19, 20 uno de esos días es y llegó y es la primera vez mire, ¿qué es esa I? mire le encanta ver por la ventana y es la primera vez que esta bolsita tiene peso, es la primera hola can es la bolsita más pesada que hemos recibido y eso alimenta mis expectativas, así que no olviden darle like, suscribirse y compartir este video y vamos a ver qué es lo que tiene nuestra bolsita del mes de julio de Ipsy y saben que abrir esta bolsita es la cosa más fácil del mundo, lo cual me hace preocupar un poquito por la manera en que está protegida y cómo viene, porque realmente esto lo puedes abrir calientas, le pones pegamento y lo cierras y ni quien se dé cuenta pero bueno así que vamos a ver huele a costos huele a que esto viene consistente así que expectativas hay para empezar vamos a hablar de la bolsita de este mes me voy a acercar la bolsita de este mes me gusta bastante la impresión de la tela bueno, no la impresión el grabado de la tela el corrugadito me gusta mucho el detalle que tiene la la estrellita de mar me encanta el color y que sea me gusta el cierre que la telita sea verde y esto se ve consistente se ve así solito esto ya pesa pero aquí viene por primera vez esto no esto siempre viene este papelito por primera vez a mí me llega una paleta oigan esta paleta está bastante grande está bastante de buen tamaño pensé que iba a ser mucho más chiquitita pero no es el tamaño de la bolsa el tamaño de mi mano no sé está súper bien a ver le voy a dar un vistazo no, no a lo mejor lo vamos a dejar para el final y tiene su slip uuuu trend beauty trend beauty oye estoy emocionada estoy emocionada vamos a ver voy a sacar las cositas de aquí conforme me las voy poniendo ok lo primero que veo aquí es algo que ya me ha llegado en otra ocasión de hecho aquí lo tengo este es el que me llegó hoy y este es el que yo tenía este lo llevo lo traigo a la mitad y es un pues es un tiene vitamina D ácido hialurónico y ghost berry es un humectante del diario y oigan está más grande este tiene 10 mililitros y este tiene 15 ay no pues me gusta me gusta me gusta me lo voy a aplicar de una vez ¿saben? me lo voy a poner de una vez este si vieron el video pasado pues es transparente medio amarillito y pues así se ve es lo que me voy a poner ahorita yo pues ya salí de bañarme me puse mi mi me puse mi tónico de Lancome para los para el brillo de la cara y todo eso me puse mi Genifique y saben que me puse demasiado así que ahora toca este y ya me pongo en el cuello listo ahora vamos a ver que más hay aquí a ver lo voy a sacar todo de una vez hay algo que pesa bastante también a ver esto que es es un lip gloss ay me gusta mucho la bolsita me gusta mucho la cajita veamos a ver el gloss no me lo voy a poner bueno así me lo voy a poner ahorita ay no a ver así se ve complex couture se llama es rectangular wow que fancy se ve se ve bastante bastante lujoso es vegano cruelty free y probado dermatológicamente y dermatológicamente probado uy me gustan mucho me gustan mucho los glosses con brillitos espero que los brillitos sean bastante consistentes muy bien vamos a ver que más hay ah viene un limpiador está bastante pesado y es de 18 mililitros me gusta mucho este no lo conozco vamos a ver que tal es un limpiador hecho en california limpio cruelty free y gluten free vamos a poder utilizarlo me encanta la verdad me gusta me gusta ok dice el balanceado ph ph balanceado fórmula que remueve las impurezas y exceso de grasa de aceite de la cara bastante bastante ameno bastante menos tiene bastante peso es una creo que es una esto es una muestra de lujo y les voy a comentar que en esta ocasión yo siempre que me llega al correo para ver qué es lo que viene en este mes la verdad yo sí me meto porque me gusta ir experimento me gusta ir investigando cuáles son los productos que me voy a poner y sobre todo el precio casi siempre olvido mencionárselos aquí en el video pero voy a intentar y darme a la tarea de poner los precios en el video esta paleta cuesta creo que cuesta 280 250 igual si me equivoco les voy a poner el precio y ya con la paleta con el precio de esta paleta a lo mejor no es una no es una paleta muy lujosa alta gama pero es una buena marca que sabemos que pues va a tener va a ser de buena calidad y se me hace un precio bastante bueno ya con esto la bolsita se puede decir que casi casi se pagó sola por lo general en el video pasado les comenté que me dan que me traen un producto y dicen que ese producto cuesta 2000 pesos ok el producto su tamaño grande su tamaño regular cuesta 2000 pesos pero si a ti te dan una porción de ese producto obviamente ese producto cuesta en proporción así que lo que es mi paleta y la verdad es que considero que con este gloss ya la bolsita en esta ocasión se pagó sola y eso es algo que me parece bastante bien igual el limpiador donde lo dije el limpiador una muestra de lujo una muestra de lujo por lo general cuesta arriba de 200 pesos si es de una marca de gama de gama alta gama media entonces se me hace que en esta ocasión puedo decir que estoy muy contenta con la equivalencia en precio calidad de mi bolsita vamos a ver que más hay y por último pero no menos importante viene un rimel oigan saben que ahora tengo demasiados rimel no sé que voy a hacer con tanto rimel por ejemplo este es de de benefit este es el bad guy bang y pues es una muestra de es un producto mini el producto mini de benefit si he visto que cuesta como 180 150 lo cual se me hace se me hace muy bien y pues aquí estamos a ver que tal dice que me va a dar mucho volumen y pues estoy emocionada antes de continuar este video me voy veo súper necesario ponerme protector solar ahorita estoy utilizando este de izin y la verdad es que me ha gustado bastante me voy a poner protector solar porque me acabo de bañar y pues para andar aquí pues por si salgo pues ya voy a estar protegida entonces ahora lo que vamos a hacer es voy a abrir mi paleta ya saben de ¿cómo se llama? de cartón prensadito vamos a abrirla ay a ver quiero abrirla con ustedes pero al mismo tiempo quiero verla a ver ay me gustan mucho los colores me gustan bastante los colores son colores bastante pues usables bastante neutros básicos muy del día a día saben yo creo que a mi mamá le gustaría mucho estos colores y pues voy a ver qué hacerme hace poco justamente ayer vi el video de de Pau Florencia de Urban Beauty y me gustó mucho su look así que voy a intentar recrearlo o al menos con la idea que subió voy a voy a hacerme algo similar porque no sé está muy bonito así que vamos a ver le voy ay me ¿qué es esto? muy bien entonces ustedes ya vieron que me puse protector solar en ese momento les voy a grabar los swatches al final del video les voy a grabar los swatches pero ahorita se los voy a poner chau chau y pues la verdad está muy bonito voy a intentar recrear ese look ya me puse protector solar, no traigo nada más y pues voy a ver qué tal, voy a utilizar el color caliente es el color más oscuro de la paleta a ver aunque no lo crean es el pincel más delgado que tengo ahorita ya sé, es que nunca hago cosas tan detalladas la verdad me quedó bastante decente y para poner, y para la cantidad que estoy poniendo y como le estoy aplicando, creo que se quedó bastante bien a ver si el otro me queda derecho me gustó más este lado que el otro es que este ojo me gusta más, en general creo que ese ojo siempre me queda mejor así que voy a rellenar con twilight que es un color un poco más, más cubrizo igual con la misma brocha de hecho es es algo polvosito aquí la estoy aplicando y pues eso fue lo que lo que me pasó voy a rellenar un poco es un color bastante como canelita me gusta a pesar de que es polvosa en la paleta siento que no se me ha caído nada a mi carita y siento que si se nota la diferencia a pesar de que soy floja y estoy utilizando la misma brocha si se nota la diferencia entre los colores porque un color lo utilice básicamente para hacer los trazos y en este caso pues no crear profundidad pero sí sí hacer los trazos simplemente ahorita estoy rellenando voy a tratar de difuminar un poco mi trazo es que me quedó mejor en este lado el trazo bastante bien entonces ahora yo creo que voy a utilizar uno de los shimmer creo que es se llama Dusk y voy a utilizar mi dedo y voy a aplicarlo wow es que como no les he hecho swatch todavía pues no me esperaba que se viera así de bonito voy a utilizarlo básicamente de un tercio del ojo más bien dos tercios hacia la mitad voy a incorporarlos un poco entre ellos para que se mezclen y así a la mitad y yo creo ah mire voy a utilizar Shine Shine Bright con otro dedo y voy a este es más satinado el otro era más como shimmer más bien este es más este tiene una perlita muy muy pequeñita lo voy a utilizar aquí la verdad es que sí se nota mucho el cambio sí se nota algo que me llama mucho la atención y nunca lo comento pero yo siempre que veo videos son pues son Rosy son Paul Florencia y Nuri también y de las tres Nuri es la que siento que es más similar a mi color de piel y me gusta mucho ver cómo le quedan allá las sombras porque me da una idea de cómo se van a ver en mí me encanta ver el contenido de Rosy cómo habla cómo escribe las cosas que sube las cosas que compra que adquiere que le llegan pero ella es muchísimo más blanca que yo entonces cuando veo algo o el maquillaje cómo le queda digo pues a mí no se me va a ver así porque algo fue eso fue lo que me pasó con voy a utilizar otra brocha voy a utilizar esta de Morphe con Jack Green Hill porque algo que me pasó fue que vi su su video de James Charles con Morphe y me encantó todo pero a mí no se me ven las sombras así y eso es donde sí siento que me desanimó un poco pero pues ya aprendí mi lección esa fue de las primeras compras que hice siguiendo a un influencer pero la verdad es que en general me gustó mucho la paleta así que si bien me decepcionó porque no se me veía ni igual la verdad es que le doy bastante uso y siento que al final sí fue una buena compra voy a seguir utilizando Chambray y lo voy a extender un poco hasta donde está la otra línea más oscura para tratar de hacer pues no sé que se enmarque siento que de este lado se me ve bien padre más bien es que ese ojo me gustó ¿para qué les voy a decir? sí, ese ojo me gustó bastante voy a aplicar un poco más y le voy a poner aquí un poco para dar un poco de brillo uno, dos, tres, cuatro me encanta me encanta, me encanta solo he utilizado cuatro sombras así que voy a agarrar un color un poquito yo creo que fire fire y lo voy a poner abajo nada más de la mitad de mi ojo hacia afuera se parece un poco a Twilight pero pero yo sí veo la diferencia y está pintando súper bien uy no no, 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 no la verdad es que no les puedo decir lo mucho que me gustó el look la verdad es que qué bueno que vi el video Pau, Pau me encantó tu look y si lo pude hacer o al menos no me acuerdo si son los colores exactos pero la idea me encanta y es que nunca lo había hecho y estoy emocionada oh sí, sí, sí y entonces ahora me voy a rizar las pestañas y vamos a ver qué tal el rímel ya regresé a llamar les voy a enseñar mi look de cerca es que les quiero presumir mis pestañas que están más rizadas porque yo amo amo en serio ese rizador así que vamos a utilizar el rímel la verdad es que los demás rímeles no me han matado la verdad ha estado bien y sin pena ni gloria esta varita está bastante delgadita y pues huele rímel nada fuera de lo común vamos a ver qué tal dice que me va a dar bastante volumen espero que sea cierto y que no me baje el rizo pues no me bajó el rizo siento que me las dejó bastante paraditas vean la diferencia vean, vean, vean si se nota la diferencia mis pestañas ahorita se ven súper largas la verdad es que no sé si sea el genifique de ojos que me he estado poniendo porque sí noto la diferencia me voy a poner un poquito en la parte de abajo porque siempre me da miedo mancharme qué tal sí me gustó el rímel no me bajó mucho el rizo el rizo me lo bajó un poquito más bien el rizo me lo deformó pero me dejó sí me mantuvo las pestañas paraditas así que la verdad sí me gustó y qué tal qué tal qué tal estoy muy muy contenta con esta cajita no, no, no la verdad es que esta cajita tiene un súper 10 me encanta porque ahora sí me llegó maquillaje me llegó algo de skin que algo para lavarme la carita la verdad me encanta no, no, no estoy muy contenta estoy muy feliz la, 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 la oh sí muy 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 bien entonces voy a hacer como como Rosy y les voy a posar pose, pose, pose uh me voy a acercar uh ya estoy lista para salir uh aunque creo que mi playera no combina muy bien ay no importa yo amo Harry Potter y casi toda mi ropa es de Harry Potter lo siento entonces ah oigan falta el gloss falta el gloss oh por Dios falta el gloss a ver qué tal este look bueno la verdad es que no me puse maquillaje en sí en la cara porque pues por las mascarillas el cubrebocas la verdad es que no me gusta traer la cara con cosas es algo que así salgo la verdad es que es algo y me gusta me hace sentir me siento bien ay eh bataí un poco para sacarla lo del frasco la varita está bastante chistosa es como una gota no huele a nada uh pensé que iba a tener mucha más ay es no sé qué está pasando ah muy bien pensé que iba a tener muchísima más ay no me matayo mucho para meterlo pensé que iba a tener muchísimo más brillitos es un gloss pegajosito es algo denso y pues está bien yo pensé que iba a tener más brillitos pero pues ni modo igual y me gustó sí me gustan me gustan los glosses y qué tal qué tal qué tal qué tal con esto estoy muy feliz me encanta no 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 la verdad es que este mes se la volaron y sí conmigo tienes un 10 hoy cuéntenme qué les pareció la bolsita el look que me haya quedado bien el look así como el de Pau lo voy a poner por aquí y la verdad es que me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta yo creo que sí me voy utilizando mucho esta paleta me gusta bastante está súper fácil de usar colores neutros colores que disfruto colores que uso y está todo en una paleta así que la verdad es que me encanta yo me despido espero que les haya gustado este video este mes de la bolsita y no olviden que yo soy Billie con I nos vemos en el próximo video adiós qué tal mis colitas hoy sí estoy muy producida bye